verde Leliana verde 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 sí Bravo Jim Jim de azul Jim 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Gajar! ¡Ha! ¡Kha! ¡Kha! ¡Khubaz! ¡Khubaz! ¡He está smiling! ¿Te gusta el carter? ¿Sabes qué? ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Vroom! 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 ¡Great! ¡Great job, Noah! ¡That's wonderful! ¡Vroom! 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 El chico es de una manera perfecta. Muy bien. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Támonos! ¡Támonos! ¡Ok! ¡Ya vamos! ¡No! I could hear all this story. Of Cinderella? You know the story of Cinderella? No? I could hear all this story. Yay. ¡Dekha! ¡Dekha! ¡Naaa! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!